A cuatro minutos, saludamos a Lili López-Foresi. ¿Cómo te va, Lili? ¿Qué tal? A mí Chimiei. Muy jueves. ¿Cómo andan? Todo muy bien, todo muy bien. Bien, me entero, porque yo les presto mucha atención a ver cuándo empieza el verano, cuándo empieza el verano, a encontrar algún orden. Claro. A ver, ¿cómo viene? Que algo esté organizado, que algo esté ordenado, que sea así y no de otras infinitas maneras. Yo voy a hacer algo que no hacemos nunca. Te voy a poner hoy el tema. Dale, dale. A ver. Porque recién hablando, no sé si escuchaste la nota con Ricardo Piñanelli. La escuché. Que estaba muy informado, muy informado. Dijo y habló que ayer había escuchado en uno de los programas de Jorge Fontevecchia una encuesta que se había realizado que decía que la mayoría de los argentinos habían votado a Javier Milei porque pensaban que o que no iba a hacer lo que prometía o que iba a ganar más. La verdad que me superó, porque yo digo, eso habla de una irresponsabilidad del ciudadano. Sí, además de ponerse a interpretar qué le pasó a cada uno. Pero, espera, porque acá la encontré a la encuesta. La consultora de Adalesio Airoli-Berenstein le preguntó a los electores del Libertario por qué lo votaron y qué esperan de su gestión. Algunos resultados de la encuesta llaman la atención. Ante la pregunta acerca de si les sorprendió la victoria de Javier Milei en las elecciones, el 69% respondió que no esperaban que ganase el candidato Libertario y lo votaron pensando que el ganador iba a ser Sergio Massa. Esto ya lo había indicado Raúl Timerman. Sí, es cierto. Esto lo había indicado Raúl Timerman, que muchos lo votaban. Pero no creían que iba a ganar. Y el último, lo marcó el último martes antes de la elección y puso abajo Raúl, pero Milei puede ganar. Sí, sí, sí. Bueno. La consultora también preguntó los motivos que llevaron a cada elector a decidirse por Javier Milei. El 74% contestó que fue para votar en contra del kirchnerismo. Muy por detrás quedaron las opciones que hablaban de las ideas del libertario o el apoyo de Mauricio Macri. Ante la consulta sobre las sensaciones que despierta la futura gestión de Javier Milei, el 41% se mostró esperanzado, mientras que el 19% habló de miedo y el 17% de horror. La curiosidad de esta pregunta es que si se suman las respuestas que remiten a una sensación positiva, esperanza, alegría y expectativa, se alcanza un 56%, mientras que la suma de las sensaciones negativas, miedo, horror, tristeza, incertidumbre, llega al 45%, números similares a los que consiguieron Javier Milei y Sergio Massa en las elecciones. Bueno, es posible, pero ya no importa. Claro, no, ya se votó. Es posible que sea así, porque además esto confirmaría, de alguna manera confirmaría, creo que puede haber mucho de cierto, porque no lo sé, no he investigado a todos los votantes de la Libertad de Avanza y no sé cómo fue hecha la muestra. Que se vota en contra. Que se vota en contra fue claro. Y ahí están los errores. Claro. Una cosa es el apaso, ¿viste? Ya quedó claro que votaste en contra. Ahora, después, es decir, tener esperanza en que haya más racionalidad que tu irracionalidad. Es decir, yo voto así, total, no van a ser tan locos de votarlo para que gane el resto. Claro. Es decir, la verdad que como pensamiento es de una lógica paralela, es una cosa bizarra, no voy a decir bizarra, es muy berreta como pensamiento. Sí, es muy irresponsable. Bueno, la irresponsabilidad es algo que ha venido campeando por todos los arcos políticos, ¿no es cierto? De no hacerse cargo de la parte que a cada uno le toca, a todos, cada uno de distinta medida, de distinta manera, de buscar archivos expiatorios, y aquí nos tienen a nosotros en el medio. La verdad que con mucha, una no sabe si es por estulticia, por ignorancia, pero también por muy buena gente que puede haberlo creído. ¿Viste? Porque no está informada, porque no tiene obligación de ir siguiendo las cosas, porque está persiguiendo la comida. Es decir, si vos estás persiguiendo la comida, esto lo hemos dicho muchas veces, difícilmente te pongas a analizar determinadas cosas. Es más, ni te enterás. Y algunas cosas, aunque las oigas, no las escuchás. Es decir, no le prestás atención. Entonces, ha habido tal desinformación, de paso, ha habido tal falta de asunción de responsabilidades por parte también del gobierno saliente, que nos dejó a la intemperie, nos dejó demasiado expuestos. Vos fíjate que Massa, como última, o anteúltima, no lo sabemos si va a tener algún tipo de decisión o de reacción desde el Ministerio de Economía, le manda a las provincias todo el dinero como para que paguen los sueldos de los estatales y el aguinaldo, que era todo un temor, ¿no es cierto?, por parte de los estatales. Pero, simultáneamente le preguntan al presidente electo y dice, no, que corten otra cosa, porque no hay plata. Que hagan ajuste. Entonces, ¿qué va a hacer con esa plata que le envía? Lo último que hace el gobierno saliente es dar, ¿no es cierto? Es reconocer el reconocimiento de un derecho. Y los que vienen te dicen, bueno, con eso vamos a hacer otra cosa, porque... Leandro Renú lo llama, me parece que atinadamente, a mí me gustó la síntesis, a los nuevos ministros y a los amigotes de último momento del presidente electo, los ministros del outlet, es el rezago, lo que más o menos le quedó. Ahora falta ver quién conduce cada cosa. Lo de quién, hablábamos recién con un amigo, con Pablo, precisamente, a ver quién va a quedar a cargo del bloque de diputados, en la presidencia de diputados. Por algo se impulsa a ritondo, aunque la presidenta del Senado, la vicepresidenta Kirchner, ayer insistió, anteayer, insistió en que le corresponde a un integrante de la libertad, la libertad de avanza. La libertad de avanza es la que ganó las elecciones, no juntos por el cambio, que salió tercero. Así que, ateniéndose estrictamente al reglamento y a las leyes, le correspondería a un integrante de la libertad de avanza. Los que ganaron, bueno, los únicos que están pateando en contra de sí mismos son ellos. Son ellos porque, como dijo Alejandro Horowitz, atinadamente, hace dos domingos atrás, el presidente electo, evidentemente, necesita un amo. Cuando viajó, concretó y mostró quiénes son sus amos. Y además, se sintió agradecido del recibimiento que los amos tuvieron. Porque, claro, si vos vas y te entregás atado por completo, y decís que te alineás por completo con Estados Unidos, con Israel y con todo el occidente, y que vas a apartar a todo el resto en un momento en que la multilateralidad es la única salida posible para un mundo tan injusto y tan desigual, bueno, ¿cómo no te van a tratar bien? Si te pones este a merced, te entregás a merced. Bueno, están buscando por allí alguien que sepa manejar la microeconomía, que sepa algo de economía, porque Toto Caputo es el gran endeudador, ya sabemos, las offshore, por lo que ha hecho con la deuda y para tomar nueva deuda. Es todo... La verdad es que es un relato. Cuando uno lo escucha, y además cuando lee que están militando la estanflación... Exacto, es tremendo eso. Porque decían, hasta hace una semana o 10 días, decían, ¿y cómo querías que ganara con 140% de inflación? Y ahora te dicen, ¿y qué otra queda? Que la estanflación durante 24 meses. No solamente milita... Joder, ponerte de acuerdo. No solamente militan la estanflación, ahora ya empiezan a calificar a la inflación, Como buena. Como buena. La inflación de mi ley va a ser buena. Ha empezado a ser buena. Y te están diciendo, en diciembre va a ser... Y te lo dicen así, como que no le importa. 20% dicen, va a ser en diciembre la inflación. Y muchos que la defienden y te dicen, y bueno, no queda otra cosa. Son los mismos que te decían. Y las tarifas están retrasadas. Y vos le preguntabas, ¿conocés el balance de la empresa? ¿Sabés a dónde mandaron las utilidades? ¿Sabés si reinvirtieron parte de las utilidades? No, 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 no saben nada, porque no tienen nada que ver con Metrogas, no tienen nada que ver con una empresa privatizada, no tienen nada que ver con nada. Lo cierto es que muchos argentinos, estas navidades y estas fiestas, las van a pasar de un modo agonizante. Pocas cosas hay tan tristes como quedarse sin trabajo en el momento de las fiestas. No es cierto, es un momento crítico, porque además encontrarlo después, no tenés horizonte, porque además te están diciendo claramente que va a haber esta inflación. Te van a decir que lo único que queda abierto es el capital humano. Yo no sé, no la conozco a Sandra Petrobelo, pero ¿sabe tantas cosas Sandra Petrobelo? No la conozco tampoco. Porque aparentemente sabe de trabajo, sabe de salud, sabe de té, sabe de un montón de cosas, ¿no es cierto? Y bueno, por ahí es un genio. Es un genio que estaba oculto y que no conocemos. Una genia, ¿viste? Por ahí Sandra Petrobelo, nosotros la teníamos, no la teníamos. No la teníamos. No la teníamos, que sabía de todo, que sabía cosas complicadísimas, que muchos sanitaristas estudiaron años y años y años, y además hicieron posgrados y demás para manejar la salud. Ahora, llamativo que el principal sanitarista que tenía en mi ley renunció antes de asumir. Bueno, hay muchos, ¿viste? Bueno, eso es lo que hay que empezar a tener en cuenta. Exacto. Los que se van antes de asumir. Los que están apartados, a los que apartaron, y a los que se van. Y a los que probablemente se vayan a ir. No sabemos. Sí sabemos. Podemos intuir, digamos, podemos inferir que van a ocurrir todas esas cosas. No son buenas noticias. ¿Qué vamos a hacer? La cosa vino así. Hay una... Bueno, estaba acordándome de una frase un poco grosera, como para decirlo. Pero ya que viene sucia la soga, agarrarla con los dientes. No, ¿qué vas a hacer? No nos queda otra. Ahora, fíjate vos que... Y vamos a ver si la gente sale o no sale. Interesante lo que decía hoy Ricardo Piñanelli, ¿no? Bueno, que la gente a esta pregunta reacciona cuando la actual clase media empieza a ser clase baja. Exacto. Ahora, vamos a ver, y hay una deuda que el peronismo tiene, entre tantas que ha dejado, por supuesto, que es la conducción. ¿Quién conduce la oposición? Porque está bien, ha ganado un 55%, pero está del otro lado un 45%. Por supuesto, claro. Que necesita conducción. Exactamente. Necesita reorganización urgente. Y necesita nuevos liderazgos. Nuevos liderazgos. Nuevos liderazgos. Ahí tenés al único ganador, 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 que es Axel Kicillof, ¿no es cierto? Pero tiene que llevar adelante la provincia. Al que le van a hacer la vida imposible. Allí van a apuntar a Axel Kicillof. ¿Sabés lo que es manejar una provincia con 17 millones de habitantes y toda la diversidad y produciendo el 40% de... Y la provincia de Buenos Aires que sin asistencia adicional a la coparticipación está muy complicada porque recibe mucho menos de lo que da. Pero por supuesto, da el 40% y recibe un... Un poco más del 20%. Del 87, a partir del 87 recibe muchísimo menos. Así que que se pongan de acuerdo, sobre todo los opositores, porque ahora les toca hacer oposición y esperamos que sean una buena oposición. Exacto. A ver, lo que no hicieron y las faltas y todas las cosas que dejaron en cuatro años, digamos, fallidos con algunos aciertos, algunas cosas que le hemos rescatado, por supuesto, y fallas que lamentablemente se siguen acarreando. El 26 de noviembre, y no sé qué pasó, y tendríamos que averiguar, ¿se saldaba o no la discusión con Paraguay acerca del cobro de peaje? ¿Te acordás? Que Paraguay admitió que va a pagar, porque reconocieron que tiene que pagar. Y que eso me pareció atinado, tener una fecha previa a la renuncia del tratado de la hidrovía, porque eso iba a traer naturalmente problemas con el Mercosur, que de cualquier modo va a haberlos. Va a haberlos. Esto es una especie de catástrofe que se va extendiendo, porque está Brasil, está Latinoamérica, no es solamente para nosotros. Y luego, los recursos naturales, que una tesis de un pasante del CONICET fue publicada en la revista Nature precisamente por marcar los fragmentados que están los sitios de recursos naturales y de bienes comunes protegidos, de fragmentados y porosos que los dejan a expensas de, como dijo Macri, acerca de la libertad de avanza, fácilmente infiltrables. Un pasante del CONICET que se quiere desmantelar, porque parece que son unos vagos, le faltó decir que vayan a lavar los platos, como dijo el gurú de Milley también, este Domingo Cavallo. Bueno, un pasante ha sido publicado en la revista Nature precisamente para mostrar toda la porosidad y lo que nos deja a expensas de cualquier miasma. porque la pandemia, esa pandemia pasó, las que vienen no las conocemos, pero ya habremos aprendido algo de que existen, de que no estamos seguros. No lo sé, son demasiadas interrogantes abiertas, vamos a ver. Demasiadas dudas e incertidumbres. Y demasiadas incertidumbres por otro lado. Gracias, Lili. Gracias. 9 y 19, ya volvemos.